qué tal amigos acompáñenos vamos a revisar esta transmisión amigos de las 4 l 60 o 65 amigos ésta ya la traen en un proyecto ya está en un swap pero fíjense que me dice el chavo que no entra la segunda amigos ya ven que normalmente la falla en tercera en estas y ésta le falla la segunda nada más arrancan se va de primera directo a tercera amigos y es que vámonos acompáñenos y la raza de tiktok ya saben acompáñenos en youtube y en facebook también verdad y ésta es falla en segunda amigos pongan atención ésta le falla la segunda vamos a revisarla y les vamos a hacer otro vídeo amigos de esta otra esta otra falla la tercera ésta todavía no subimos el vídeo todavía no las armamos de inclusive tuvimos una falla con la transmisión quitamos la transmisión pusimos otra y vamos a revisar a ver qué le falló está la tercera velocidad amigos lo más común de las 4 l 60 pero esta es la que vamos a checar primero ésta si viene con bronca en la segunda amigos así es que vamos a empezar el vídeo entonces vamos a poner la cámara por este lado amigos para empezar con el vídeo vamos a acomodar de aquí lo más cerquita que se pueda y le damos un poquito de zoom hay merro entonces amigos bueno no la vamos a desarmar completamente vamos a hacer un vídeo más corto vamos a sacar las partes primarias la bomba y los dos tambores para ver cómo está la banda vamos a quitar también el pistón porque ya se le cambió selenoides y siguió con la misma falla amigos así es que vamos a desarmar nada más déjenme porque me faltó una herramienta y ya ahí no pasa nada yo aquí pongo pausa poquito y le damos vamos a ver amigos vamos a quitar primero los torneos de la bomba ya que la tenemos aquí mero ay qué bárbaros bien apretaditos ahí ya nada más y que bárbaros se pasaron de tueste vamos a darle porque le apretaron un poquillo de más vamos a quitar los torneos de la bomba aquí que están rápido y vamos a quitar el cárter amigos y esta tambien la liga que va aqui hay que quitarla para que nos deje sacar la bomba la revuelta vamos a ver totalmente en vivo ya saben los de tiktok en youtube y tambien en facebook la raza de facebook tambien nos puede seguir en youtube porque en youtube tenemos muchos mas videos que en facebook igual nos busquen como transmisiones automáticas cruzar vamos a ver porque este cartel se ve que se echaron bastante silicon vean mas bien pegado que esta bien pegadito era para que no tiraran nada esta limpia son verdad porque ya habian movido los selenoides su filtro vamos a verlo este va a ser un taponcito nada mas entonces lo vamos a quitar bueno esto es lo que nos vamos a quitar verdad tenemos que revisar la caja de válvulas amigos porque puede haber problemas en la lamina si la lamina se agujera y donde van las checkpoints puede hacer ese tipo de falla por eso hay que quitar la caja de válvulas selenoides de lockup tenemos que revisar la banda tambien porque la banda trabaja en segunda y vamos a cambiar de dado aqui para quitarse elenoides ok vamos a darle una resia a todos los tornillos de la caja de válvulas del pad body diria pollo y se puede enterrar inclusive este pistón es para primera y segunda tambien hay que revisarlo hay que revisar muchas cosas que son para primera y para segunda bueno este no creo que tenga aqui el fallo porque el pistón es de aluminio y no se ve roto ahi va a salir ya ahi ahi ya no quiso salir se va a hacer un breto ahorita la sacamos no pasa nada déjenme que tiren vamos a seguirle aqui a nosotros verdad que me quito este y ahora algunos de 5 a 16 estos son los 5 y 6 estos son los 5 y 6 como siempre les digo no los muevan de lugar ese y no tienen problema esta es la caja de válvulas serenoides regulador de presión o EPC este serenoides de cambios A y B y este es el que regresa a los cambios amigos es para que vaya para atras y este trae el empaque bien pegado esto vamos a tener que quitarlo con pues con tiempo ahi hay unas check bolts pero la falla común en estas que me les digo quito esto que no se me haya rompido ahi ya se toro vamos a dejarla ya adentro ya nomas la quito de aqui esta lamina se daña aqui en esta pero si hubiera falla aqui estuviera la check bolts osea la lamina no tiene problemas ahorita esta bien voy a quitar como quiera porque el empaque vamos a poner los empaques nuevos verdad mas que miren esta bien pegada bien pegada bien pegada miren aqui lleva unas check bolts ahi se ve la marca cuando falla esta aqui estuviera la check bolt ahi enterrada pero esta no tiene problemas y ahora amigos vamos a quitar el arnés porque no quiero que se nos vaya a romper inclusive el arnés ya estaba ahi por zafarse check bolts ya vamos a llegar a lo bueno 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 hace que no se vaya este aqui trae un filtro que se cayó en la lamina vamos a empujar la bomba hacia afuera esperemos que no haya problema esperemos que no haya problema no tenemos la herramienta ahorita para quitar los tornillos de la campana vamos a hacer un poquito mas de power mas de power bueno ya salio ya salio ya salio no se batallo tanto pero hay unas que vienen bien mal alineadas y nos meten a un problema la bomba la tengo que abrir amigos porque porque yo al momento de hacer el trabajo tengo que poner el buje y el retene nuevo lo tengo que abrir ahora y sirve que la revisamos escuchen ahí se ve ya cambié el retene de la turbina y me aguanto un poquito y volvió a tirar bueno pues es porque no cambié en el buje esta área es donde se podría estar desgastado pero esta esta buena esto se ve bien miren voy a quitar esto que esta aqui amigos bueno aqui la ven verdad ahora la voy a quitar deca ya vieron ahi no se ven pero quiero que vean el buje ustedes amigos como esta el buje bien feo verdad imagínense que yo la quisiera entregar asi hubiera problemas miren esto puede ser rebaba de la turbina amigos todo este polvito puede ser rebaba de la turbina hay que decirle al dueño que lo mas correcto es que arreglen arreglen esa turbina o cambien la turbina y aqui viene lo bueno amigos muy bueno miren este es el problema la banda se daño hay que soltar la banda primero hay que soltar la banda primero yo pensé que esta suelta ahi esta el por que no jalaba la segunda amigos nada de pasta todo se le cayo toda la pasta se le cayo se daña el tambor donde empieza a trabajar fierro con fierro miren todos los tazos de la pasta asi es que vamos a revisar los cloches si asi esta la banda hay que ver como estan los cloches verdad esto debe traer discos alto alto de los grises es un disco mas o menos estos y si son alto grises estos trae una recalentadía y leve pero como quiera jalan asi el tambor pues esta dañado vamos a abrir el de primera y tercera esos se van a ver bueneros pero pues como quiera hay que checar todo bien 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 entonces ya no hay necesidad de quitar el piton por lo pronto para no hacer el vidrio tan largo ya vimos donde esta el problema verdad que no hacer el piton es la banda la que esta toda dañada estos discos estan estan mas o menos pero bueno el cliente decide verdad ya cuando venga el y los ve aqui en vivo ya que me diga verdad les abre el otro ya sacamos la falla esto nomas es para para mostrarles un poquito pero ya el cliente va a ir a ver su transmision todos los discos son alto de los stage one osea de los mas normales que pueda haber nada especiales el spray libre a la derecha a todo hacia atras por discos que los ven no estan quemados verdad nada mas lo viejito pero de ahi para alla pues vayan a querer ver el problema de la segunda para la raza que tiene problemas en segunda si no es la banda puede ser el piton pero normalmente si el piton falla se va a dañar la banda y por la otra puede ser por el lado del caja de balas pero celenoides ya se los habian cambiado osea que por ahi no es asi es que hay nos vemos amigos gracias y portense bien no se quedan pendientes porque voy a hacer el video de la 4L60 la que esta fallando en la tercera esa novela se las platicamos hay mas delandito amigos asi que de los pandanitos hay mas throat ya que esta fuente que la que esta fuente haremos la fuente la fuente a mi navidad a mi navidad que la fuente